Esto lo he visto en bastantes guitarristas que hacen los bendings de esta manera Puede ser una forma errónea, sin embargo hoy vamos a aclarar esas dudas y vamos a corregir todos estos temas de los bendings Obviamente no se pierdan este video ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sebastián Mora, no olviden seguirme en Instagram, suscribirse a este canal para más videos como estos Y hoy vamos a resolver algunos temas de cómo se hacen correctamente los bendings Cómo los hago yo, cómo podrían ser técnicas y todo lo demás Así que quédense en este video, yo sé que les va a ayudar Tal vez si de pronto lo estaban haciendo mal lo pueden corregir Y conéctense, sigan este video, no olviden comentar emoji de guitarra, síganme en Instagram y vamos allá Listo amigos, la idea de este video es que podamos corregir dos cosas importantes del bending Una importante, la posición, la comodidad Si ustedes vieron, en este caso hice los bendings a un solo dedo Y de una manera que no es práctica y que no es adecuada Digamos, sin apoyo, sí Es importante esto ahora ¿Cuál sería una de las posiciones correctas? Realmente he visto muchos guitarristas Y cada uno tiene su técnica y demás Sin embargo yo adopte una que creo yo que es como la más popular Y es la siguiente, vamos a hacer bendings con este dedo, con el dedo anular Entonces voy a irme a este dedo de aquí Y estos dos dedos que están aquí atrás me van a apoyar a hacer el bending para hacer esto Y no solamente un dedo Que de pronto se puede hacer, pero yo prefiero hacerlo con dedos que me estén apoyando Ahora, otro tip aquí es que si se dan cuenta estos dos están en la misma cuerda Y están subiendo Pero este dedo de atrás no Este dedo de atrás está desmuteando Para que no me suenen otras cuerdas a la vez que hago el bending Porque, no sé si a ustedes les ha pasado Pero ustedes suben aquí Y cuando se devuelven Suena otra cuerda Eso pasa mucho Y he visto que le pasa a muchas personas Pero bueno, para eso es este dedo ¿Verdad? Entonces, pues bueno Menos mal tenemos dedos Pues la idea es usarlos, ¿no? Tenemos el anular Y con este hacemos el bending Con el dedo de la mitad Ayudamos para que haya doble fuerza en subir la cuerda Y este dedo que está aquí Está muteando las cuerdas O sea, aquí yo no estoy apretando nada ¿Sí? Sino solamente estoy apoyando Entonces, eso es algo Uno de los puntos importantes Empezar a practicar Ahora, hay que tener en cuenta Que la guitarra En la parte de los bendings Hay diferentes tensiones Digamos, entre más arriba En este caso hay menos tensión O sea, es más fácil hacer el bending Básicamente Entre más empiezo a bajar Más es difícil hacer el bending Es más duro ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más tensión Aquí va a ser un poco más difícil hacer un bending Porque, bueno La cuerda está llegando Pues obviamente aquí a su límite Llamémoslo así Y va a ser difícil Cambio en esta parte La cuerda va a estirar más ¿Verdad? Entonces Tener en cuenta mucho eso La técnica Ahora, también se puede hacer A un dedo el bending Digamos, hay una frase muy conocida De una canción Que se llama Believe Si se dan cuenta Aquí es un bending Con estos dos dedos Y luego aquí Un bending de medio tono Con un dedo ¿Sí? Con un dedo Se puede hacer No está mal Hacer bendings Con un dedo Lo importante es que Obviamente Al hacerlo con un dedo Va a requerir Un poco más de fuerza Tienen que ser muy arriesgados Para hacer eso Y que quede bien Porque también lo pueden hacer así ¿Cierto? También se puede hacer De esa manera Pero La artista original Que hace esto Él lo hace En varias ocasiones Lo hace con un dedo nomás Y se puede hacer Ahora Como les mencionaba Es porque en esta parte Hay menos tensión Y yo puedo hacer un bending Cómodo con un dedo Pero es muy diferente Hacer esto Como otros errores Que visto que hacen Es esto Que es otra cosa Totalmente diferente Entonces Es importante eso Otra cosa importante Es entender Las distancias De los bendings ¿Verdad? De medio tono De un tono Digamos Si yo quiero ir De do a re Pues estamos hablando De un tono Una distancia De un tono De do a do sostenido Una distancia De medio tono ¿Verdad? Del do al re sostenido Distancia de tono Y medio Si es Bastante alto Y también hay De dos tonos Sin embargo Los más Comunes Es de medio tono Y un tono Realmente Y aquí vamos A la segunda parte Que va a ser muy importante Y es el tema De la afinación De los bendings Algo que caracteriza La guitarra Eléctrica Es que No es 100% Afinada En la frecuencia De la 440 O sea No es Digamos Yo puedo hacer Este mi aquí Y eso no significa O tal vez Este mi Que está aquí No está 100% Exactamente Afinado Como por ejemplo Lo está Un teclado Si un sintetizador No sé Un piano Si Resulta que La guitarra Es un instrumento No temperado Y siempre va a tener Algunas Comas De desafinación Ya sea para arriba Ya sea para abajo Algo muy mínimo Y realmente Eso es lo que hace Característica El sonido de la guitarra Pero Importante Que podamos Pues tener Los bendings Lo más afinados Posibles Porque si no Va a sonar Terrible Si O sea El bending Como muchas veces Lo he dicho En mis clases Puede ser Algo excelente Puede ser una bendición Como puede ser Algo terrible Como puede ser Una maldición Si no se usan Bien ¿Verdad? Entonces Importante entender Las distancias A donde quiero llegar A donde voy Entonces Si yo digamos Que estoy en este do Y quiero llegar al re Tengo que tener Tengo que tener en cuenta Que estamos hablando De una distancia De un tono Entonces El ejercicio Que yo recomiendo Hacer es que Hago mi posición En la mano De bending ¿Verdad? Con este dedo anular Oprimo el re Para que me dé referencia A donde quiero llegar Intento llegar Con el bending A esa misma nota ¿Cierto? A veces está más alto A veces más bajo Empezar a practicar ¿Verdad? Aquí está ¿Verdad? Uy Ahí me Fui muy abajo ¿Verdad? Empezar a practicar Eso Bendis de medio tono Digamos Desde si a do Entonces Do Eso es como Los ejercicios importantes Lo mismo si lo van a hacer A un dedo Entonces ok Llegar a este la Importante esos ejercicios Y eso les va a ayudar Ahora Lo mismo Entender las distancias Las fuerzas Para hacer el bending Porque es muy diferente Hacer un medio tono aquí O un tono Porque es con cierta Cantidad de fuerza Que hacerlo aquí Porque va a ser más duro Y puede que sea más alto ¿Verdad? También cambia entre cuerdas Hay unas cuerdas Como por ejemplo Las 5 y las 6 Si quieren hacer un bending En un ejemplo Tenemos aquí Si se dieron cuenta Hice un bending Hacia abajo Porque hacia arriba Es un poco más difícil ¿Si? Y obviamente Llegamos en la sexta cuerda Si voy arriba Pues esto es lo que va a pasar Es como lo mismo En la primera cuerda Hacer un bending Hacia abajo ¿Cierto? Entonces En las cuerdas de arriba También tratar de hacer Uno que otro bending Hacia abajo ¿Cierto? ¿Cierto? Igual Si quieren Si de pronto hay algo Que faltó Pueden dejarlo aquí En los comentarios Y con gusto Haré una segunda parte De este video Espero Esto les haya servido Junto como a mi me ha servido Obviamente ustedes saben Yo también sigo estudiando Para prepararme Y la idea es que ustedes También se preparen Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en Instagram Donde subo bastante contenido Que les puede servir Y nos vemos En un próximo video Suscríbanse Porfa Comenten emoji de guitarra Y nos vemos Más adelante Bye